Le llaman Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Y son los campeones Allá por el norte Ahí viene Junior Cordero Pegando con las dos manos Lo impulsa, lo calonea Siempre que le juego gano Le llaman Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Y son los campeones Allá por el norte Belmonte, jinete fino Jinete de handicap Es un medio en una silla Observalo y tuve la cámara Se llama Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Y son los campeones Allá por el norte La de los trescientos mil Es la más cara del mundo Junior se metió primero Eddie Seco los segundos Se llama Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Son los campeones Allá por el norte Lo impulso y lo calonea Como ustedes pueden ver Herido público oyente Con esta razón no hay quien pase Pregúntaselo a Vicente Le llaman Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Y son los campeones Allá por el norte Llámale, llámale, llaman Junior Cordero Que el otro es Eddie Belmonte Son los campeones Son los campeones Allá por el norte Le llaman Junior Cordero El otro es Eddie Belmonte Son los campeones Allá por el norte Que el otro es Eddie Belmonte 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 Gracias por ver el video